Muy buena gente, que tal, como les va? Bienvenidos una vez más a un videadito de Magic Motoblog Bueno, damos inicio a lo que sería la serie de este juego, el Plug-In Vamos a empezar jugando el primer modo, el cual es la bacteria Acá la tenemos, le vamos a poner de nombre Devastador le vamos a poner Y bueno, vamos a empezar en China Vamos a empezar a transmitir por aire El juego para los que no lo conocen, les comento un poquito, consta de hacer infectar a todo el mundo Y que tengamos una victoria, logrando todas las muertes de toda la población del mundo Lo vamos a hacer que avance rápido el juego Para después poner lo que es el nivel 1 del agua Ponemos agua 1 y otro aire 1 Luego le vamos a poner la resistencia al frío Y lo que vamos a hacer ahora, si el virus llega a mutar, la bacteria digo, llega a mutar, lo vamos a quitar, le vamos a quitar los síntomas Bueno, le ponemos frío, la habilidad es de frío Y ponemos, todavía no nos deja Y vamos a poner aire y agua a nivel 2 Quitamos los síntomas, recuerden Para que no seamos detectadas Y ahora sí, le ponemos el aire 2 Y bueno, le vamos a esperar los 18 minutos para ponerle lo que es el agua Ahí vemos que cada vez en más países está presente la enfermedad Ven, ahí va pasando Pero vamos a ver bastante rápido la enfermedad Y bueno, le vamos a poner ahora la transmisión del agua nivel 2 Le vamos a poner una habilidad Le vamos a poner esto, la resistencia bacteria Y bueno, ahora vamos a esperar Que sigue evolucionando en todos los países Pero recuerden que le quitamos los síntomas Música Música ¡Suscríbete! Un saludo Hay que intentar que revistarlas ¡Vamos a jugar! Voy a animarlo rápido Porque por ahí te pasan el interior de 4 juntos y bueno, no te da tiempo a reventarlas Recuerda que te quitamos los síntomas Además hay lo que estamos No hay nada más Vemos que la tasa de mortalidad es muy baja, si es muy infeccioso Y bueno ahora nos vamos a centrar en juntar puntos de estos ADN Y no gastar mas, hasta que nos tenemos en todo el mundo infecto Y así nos vamos a poner, los íntones Quitamos los íntones que nos mutan Quedamos los íntones, para encontrarse Ahí tenemos uno, dos, y nos falta alguno mas Listo, todos contagian Tenemos que esperar a que se infecten todos Una vez todos contagios, ahí vamos a dar todos los íntomas A vez por a vez, le vamos a poner la tos, neumonia Recuerden que quitamos los íntones Y bueno así damos inicio a esta serie Que vamos a llamar plugin en mi canal Luego vamos a ir por el siguiente epidemia La cual es el virus Asi que espero su suscripción Y que dejen sus comentarios y un me gusta en este video Agradecimientos a los íntones Respondes a los íntones Metropolitano En el video Aparece un video En el video Aparece un video Aparece un video Y que es el video Aparece un video Bueno, avanza muy rápido Voy a poner su existencia a los fármacos Pero estamos viendo que todavía no hemos sido detectados No se ha desarrollado la cura Vamos a empezar por ahí La cura aún no ha sido desarrollada En el sur de Google Ahí empieza el desarrollo de curas Pero miren, nosotros estamos cerca Reventamos esto así Atrás de lo que es la cura Igual es pura de lento De lento Lo que tarda acá es de estos países Estos son los que me preocupan Van como muy despacio Si no lo que tendría que hacer sería poner Con el mosquito Y la paloma Ahí está De esta forma vamos a hacer el mundo más rápido A través del mosquito Y el ave Sacamos los síntomas Como que la cura es muy lenta Desarrollo Va muy lenta la cura Igual lo que vamos a hacer ahora Se pone Necesitense los medicamentos Vamos a quitar los tantos puntos Atrasamos un poco la cura Ya recuerden Le pusimos Si lo vemos complicado Resistencia y medicamentos Endurecimiento genético Y esto Con esto Atrasamos la cura Bueno ya estamos casi cerca 313 millones de personas Nos faltan Estamos muy muy cerca Y cuando lleguemos Lo vamos a hacer No queda nadie Sano en el mundo Ya no va a decir Estamos acá Muy cerca Ya nos tendría que decir Y listo gente Lo logramos Miren No queda nadie Sano en el mundo Entonces ahora sí ponemos Los síntomas Le ponemos Neumonía Fibrosis pulmonar Fallos orgánicos Coma Parálisis Por acá Por acá le ponemos Esquistes Absesos Y luego por allá Ponemos la manista Ahora ustedes vean El nivel Acá Va muy rápido El nivel De muertes Estamos a un paso De la volar La victoria Estamos a un paso De la victoria Si la cura se adelanta mucho Bueno le ponemos La generalización Con esta dos De hecho miren Se las vamos a poner Ahí está Reorganización genética 2 Y Reorganización genética 3 Miren Atrasamos un montón la cura Y nosotros Ya estamos Ahí Al borde De Exterminar De aniquilar Por completo La población mundial Bueno gente Recuerden que pueden Suscribirse Apoyen Con un me gusta Y dejen los comentarios Sabes que tal Les resulta Esta serie Le damos inicio A esta serie Que se va a llamar Plugin Luego Venimos A hacer Lo que sería El virus Vamos a hacer Ya estamos En los 6 mil Millones De muertos Estamos a un paso Muy 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 Ya Ya Miren Ya no Hacen Nada Para Lograr Investigar Y Buscar La cura Si quieren Que maten Más Rápido Le ponemos La infección Sistémica La anemia Y lo dejamos Ahí Para que vaya Un poquito Más rápido Las muertes Y bueno Gente De esta forma Damos por Finalizado el video Ya que Cantamos victoria Que ven La cura No la Están desarrollando Ya Así que Bueno Y bueno Queridos Suscriptores Esto Sería En la bacteria En Plaking Tenemos La victoria Espero que les haya gustado Este videadito Y bueno Nos vemos En el siguiente video Que vamos A jugar Lo que sería El virus Así que bueno Chau Chau